Este tipo de yoga, llamada la meditación dinámica, es una combinación de la nueva era que mezcla el hinduismo y la psicoterapia. Este ejercicio incluye la respiración y la hiperventilación rigurosa. Está diseñado para despertar la fuerza de la serpiente llamada kundalini, que los gurúes creen que se encuentra enrollada en la base de la espina dorsal. Yo hice la meditación dinámica cada día. Nosotros también la llamamos meditación kundalini. Comienza con una respiración catártica y eso se hace para mover su energía de su cabeza y hacerla entrar en su cuerpo y usted respira. ¿Usted hizo un berrinche cuando usted era un niño pequeño? Este tipo de yoga, llamada la meditación dinámica, es una combinación de la nueva era que mezcla el hinduismo y la psicoterapia. Este ejercicio incluye la respiración y la hiperventilación rigurosa. Está diseñado para despertar la fuerza de la serpiente llamada kundalini, que los gurúes creen que se encuentra enrollada en la base de la espina dorsal. Yo hice la meditación dinámica cada día. Nosotros también la llamamos meditación kundalini. Comienza con una respiración catártica y eso se hace para mover su energía de su cabeza y hacerla entrar en su cuerpo y usted respira. Y usted respira. ¿Usted hizo un berrinche cuando usted era un niño pequeño? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!